Bueno, dice que Marco mucho lo estaba humillando, por eso mejor ya no agarró la cámara, dice Pero te estás aquí con uno, claro, no te caes Y una vez, va Bueno, Karina, gracias a Dios que estamos acá Se esperaba en estos momentos, me imagino que usted se esperaba estar más tiempo por allá Pero yo le digo algo, por algo pasan las cosas Todo viene en propósito, Dios sabe por qué Un ejemplo, tal vez Dios no hubiera querido conocer acá más tiempo Mario hubiera llegado bloqueando o algo así Y le pudiera cerrarme Son cosas que pueda que pase Pero por eso le digo, no es mal que por quien no venga En este caso, pues, gracias a Dios Se vino para acá, ¿verdad? Sí, acá estoy con mi hermana Bueno, eso es lo bueno que con familia, cambio allá, más que solo con mis niñas que estaba allá y mi sobrilla Peligroso, ¿verdad? Realmente peligroso Pero en este caso, Karina, por mi amor Queda más que echarle ganas a la vida A veces uno relega las cosas, ese es el por qué Pero no sabe de la que Dios lo está librando a uno realmente Yo le digo que ahora tiene un propósito Si yo como muestro un buscador de cosas, hay que caer en la cama y la otra aquí ¿Por qué no lo ponen recto o cómo lo ponen? Sí, recto, por favor ¿Pero con el buscador para allá o para acá? Sí, con el buscador para allá ¿Para allá o para acá? Ok Me extraña más los muestranes ¿Y esta otra? ¿Esta otra? No, 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 no ¿Esta afuera va por si la moca se usted da donde? No, esa la va a poner acá y yo se la voy a quitar después Hay que aprovechar las manos que están acá Sí, me va a quitar igual con mi mano ¿Esta rengue ahí se va a quedar? Está toda la camina y no podemos ver ¿La rengue ahí se va a quedar o la pasamos para allá? Mira, fue, entiendo el otro, la de allá para acá Sí, no, no lo decían por eso ¿Para que se vende la cama allá o no va a quedar después de para abrirse? Dejémoslo aquí para mientras ¿Y el mueble dónde va? Sí, la otra cama, mire, ¿sabe por qué decía con ese punto para acá? Sí, el mueble sí lo puede dejar aquí, mire, pero vamos a ver la vista cuando va a ver el cuerpo Miren, espera, yo le decía, esto como quien dice cuando se está durmiendo Tapa esto, recibe, ahora si no dejamos los dos vientos así en las camas, pa También Sería bonito, porque yo quería poner en casa, pero esta es la que va a ver Sí, el ropero sí puede ir ahí donde se muerde Sí, que da buena vista Por la vista, mire O sea, en mi criterio, a mí y vos, entonces, en el topo no estaría volviendo azul Sí, pero es una opción, verdad que pues No, pero es una idea de que la Nandi sí se lo arregla, porque cuando se queda la cabeza No, sí se le entiende Créanme que llevo dos días de no dormir Ah, me imagino Estar empaquetando, jalando, créanme Un diablo, Renato No, el tornillo se le cayó Ahora lo vamos a poner Vamos a ir a ver allá afuera que están haciendo los muchachos Ya, a ver que están haciendo los muchachos Ahí viene el tío con toda la actitud del mundo Con toda la ganas y toda la actitud Aquí va yo ¿Va usted, tío? Aquí yo voy Bueno, y así es, ¿verdad? poco a poco Sí, realmente Bueno, ahí viene Marcos Realmente Marcos anda al millón, ¿verdad? No al cien, sino al millón Al millón, porque Andrés ya me moría, me tomó una pastilla Ya me moría ¿Quién te manda a tomar esas cosas? Digo yo, Marcos, ya ves Ahí afuera, acá, Marcos Afuera, eso no pesa, acá eso no pesa Tenemos al tío también, al inigualable Inigualable, perdón Original El fuerte El de la fuerza bruta Me llega El animal El animal No, hombre, pues sí, el de la fuerza Este es el que está más fuerte Este es el más pesado, ¿verdad? Y es el único que queda, creo yo Ahí es la cámara Benítez, hermano Ah? Malabundo, que todos están bien Muchos me están humillando Muchos me están humillando Muchachas, mejor voy a cambiar puesto Porque ya muchos me están humillando Miro yo Todo modo Yo estoy acá Eso es lo que me mandan a hacer Y pues No puedo hacer No puedo hacer nada Me mandan a eso Y pues no hay que hacer Verdad, realmente Marcos Marcos dice Ya se iba la pelota Hasta allá Mira Ah, es cierto Armando la pateó Marcos Empuje Tienes que ayudarle a los muchachones Aca No, agarra vos aquí El vio empuja Trae y a choca Ok Más, más recostado Más recostado Ahí está Ahí se vino Vivo, vivo Vivo Marcos Miren Ah, para la madre Trendo la pelota Anda Marcos Me llega Me llega Bueno, pues ahí están los Despacio 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 Ya Despacio Dale choca Con cuidado Bueno, yo pues solo me queremos Echarle porras aca Bajenla Si lo vas a bajar de una vez No, va Bajenla 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 Para que el verde Se conoce bien Mira yo No, mira Por eso me quedo la mano Mi mamá roja Porque mi mamá solo estaba sosteniendo Vivo Marcos Vivo Marcos Vivo Marcos Vivo Marcos Vivo Marcos Vivo Marcos De abajo Vivo Marcos 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 Espacio Ahí pasan Ahí pasan Ahí les van Cuero Ahí pasa Ahí pasa ya que puedo hacer yo, me mandan a grabar, no puedo hacer nada ay tu madre se nos cae ahi se nos cae ahi se nos cae ahi si, pero esta bueno esta como esta tío vaya tío, esta brasa la raza asi que realmente no yo lo se yo bien entró bien entró ya que lo cayo aqui y bajo la mano bajero hay chases para alla ve, para la calle dale, dale dale, dale, tranquilo abajo cuida con los dedos ahí vamos ahí vamos yo voy empujando mira ahi, choca alegando esta mira al tío mira ya ves ya ves ya le choca solo hacer la guasa esta ahi que en mi cuerda esta echando mira la tapa le gana paralo ya la vamos a parar mira ha hecho mas para alla cuidao con las llantas despacio despacio timon mayu llevate a Michael por la fuerza ahi vamos muchachos bravo por el hotel si tranquilo ahi al suave le vamos le vamos le vamos le vamos le vamos le voy a descargar y para ordenar ya sabes para que esta bueno estuvo bien muchachos es realmente muy bueno el esfuerzo lo felicitamos bueno todos todos lo felicitan marco antonio el buque le dame maiketo por la ayuda vamos a ver salve espérate chocca me lo voy a ir a yo que te puedes golpear chocca espérame fe te voy a ayudar no hombre chocita mirá chocca no hombre te voy a ayudar yo pues para que no digas que estoy malo vamos chocita mira voy a quitar si te han entrado la cama porque lo entro vio vamos a perder ay levante mi copita yo creo que esto nos puede hacer ¿llegue esta vez? no esta quedo muy chiquita no si chocca o tio esta llamando armando vaya hay una tele todavía yo voy a mandar a chocca pero chocca mucho a lea metete a este lado y lo que estas para allá ya van a ver de regañarme porque merecido que me regañe porque yo no estoy haciendo nada solo estoy grabando nada mas para allá ya no me amaleas ya estando brasier ya te pusiste brasier lo que nos dejó ya 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 Chocan la bravo, ¿sí? Chocan la bravo. Todo está bajo su control. Chocan la bravo, ¿está vos? Chocan la bravo, ¿está? ¿Y qué culo está llevando dentro de la piel? Dale a Dorival. Dale, dale, muérense, muérense. Chocan conmigo. Conmigo vas alegando Chocan. Nada de cuerda estaba haciendo. No, sí, muchachos, fíjame. ¿Qué ha llegado? ¿Qué pasó? La Cari le dijo. La Cari le dijo, pero con ustedes solos nos va a poder llegar. No, 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 no. ¡Eres efectivo, gente! Está... Usted es muy... ¡Ah, la granza! Ya ves, ya ves. Miren, Karina le está jodiendo a la cama. Sí, bien. ¿Qué te vas a coberte? Solo hay que mirar las caras, ya no hay uno. Ya no, ya está chocó. Bueno, hoy sí. La granza quedó mal puesta. Bueno, Karina. Muchísimas gracias muchachos, se les agradece a ustedes y a Windows también por el apoyo que me dieron, porque si ustedes no hubiera podido yo sola. No, era el Jumbo a la cura. No, 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 no. Se llega, se va a ver Jumbo. Sí. Bueno, en este caso, mascarina, pues se hizo lo mejor que se pudo, pues los muchachos hicieron su mayor esfuerzo. Digo así, porque yo no hice la cosa. Mirá, mirá. Por eso estoy diciendo los muchachos, porque yo iba a decir, hicimos lo mejor que pudimos, o sea, me estoy incluyendo y yo pues no hice gran cosa. No, me llega que seas así. No, pues choca es el que más hizo en este caso. Si choca hasta adentro. Chocas es el de la fuerza bruta, es el animal. No, 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 no. Si es eso no, 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 no. Si es eso, a adelante el tío. Chocas es ese de la fuerza bruta, es el. Va que sí. Ajá, es el sí. ¿Así como usted? Bueno, este, muchachos, este, vamos a dejar esos acá, pues los adolescentes, pues los que se propongan, y pues sin más que decir muchachos vamos a dejar esos acá y nos vemos hasta la próxima.